Escenarios naturales de un pueblo avivan la representación de la vida, pasión y muerte de Cristo que reencarnan sus fieles. No son artistas profesionales dicen, pero si voluntarios movidos por la fe para conservar sus tradiciones. Esta representación es para evangelizar al pueblo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, transmitir el mensaje a la comunidad. Pues se trata de una evangelización más que representación, no somos actores profesionales sino más bien mensajeros de la palabra. La iglesia católica por tradición celebra la Semana Santa y hoy precisamente iniciamos esta representación a base de una obra que no es teatral sino más bien es evangelización. Vestidos a la usanza del viejo Jerusalén representan el concilio de Semana Santa. En este manantial natural realizan uno de los episodios más importantes, el bautismo de Cristo. El lugar imprime realeza a esta ofrenda de su sacrificio simbólico y hasta físico. Es algo que se siente muy bien aunque no puedes hacerlo como Dios lo hizo con nosotros, dar todo por Él. Nosotros no damos nada por Él, pues es muy importante, muy significativo. Pues nos preparamos anteriormente espiritualmente para llegar a hacer esta actividad. La fe, más que nada la fe y el querer transmitir esa espiritualidad a las demás personas de todo el sufrimiento por el que pasó Jesús. Para que fueran perdonados nuestros pecados. Bueno, pues es una experiencia muy grata. Es un personaje que requiere de muchas características, desde una condición hasta una preparación espiritual. Seguimos practicando todo el año, preparándonos físicamente, espiritualmente para poder llevar a cabo este papel. No es mi tercer año como el papel de Jesús. Desde hace más de 10 años, realizan la personificación en el pueblo de San Pedro Cictepec, del municipio de Tenango del Valle, para promover esta tradición entre los creyentes católicos de su pueblo. Jorge Mercado, Antena 125 ¡Gracias!